¿Sí salió? No, ¿verdad? ¿No me salió como Emma Stone? Es una pena. Bienvenidos al videoblog de la comunidad. ¡De Level Up! ¿Te gusta esa canción? A mí también me gusta mucho, pero ya basta. Bienvenidos al videoblog de la comunidad. Número, espérense tantito, que estoy revisando un email. Ahí está. El 183. Estamos ya cada vez más cerca del 200. ¿Cómo cuántas semanas faltan? Como siete, nueve, diecisiete semanas. Eso significa, ¿cómo se traduce en lo que resta del año? ¿Cuándo va a quedar el 200? Son cuatro semanas por mes. Son cuatro semanas por mes. Dividimos cuatro meses y una semana extra. Una semana adicional. No hay especiales y eso entonces como cinco, mejor octubre, noviembre. Ah, octubre, noviembre. Sí, porque es julio, agosto. Todo julio tenemos, porque ya estamos empezando julio ahorita. Julio regalado. Julio, septiembre, octubre. Principios de noviembre. Principios de noviembre. Ah, es buena fecha para irnos a las pirámides. No hay mucho sol. No hay mucho sol. Está el clima sabrosón. Ahorita hace mucho frío. ¿Qué verano tan frío, no creen? Sí. ¿Chicos? Sí. ¿Cómo no? Llegué muy temprano. Llegué muy temprano esta vez, pero no importa porque evité todo el tráfico. Y bueno, resulta de tal suerte, ¿verdad? Que ahorita estábamos hablando, estaba hablando yo con Pablusche porque él va a reseñar Transformers Age of Extinction. Ah, ya pueden ver la reseña. No, es esa del Dark Spark. ¿Qué es Rise of the Dark Spark? A ver, estoy muy confundido. Ven. Ven, Pablusche. ¿Cómo estás, Dencho? Buen día. Muy bien, Pablusche. Estrecha mi mano. Oye, cuéntanos, ¿qué estás reseñando para Level Up? Terminé de reseñar el... ¿Cómo se llama? El Rise of the Dark Spark de Transformers. Y ahorita ya estoy en el Dynasty Warriors Gundam Reborn. ¿Quién sabe qué más? ¿Hay Dynasty Warriors de Gundam? Dynasty de Gundam. Hay como cinco. Ay, mira, eso no sabía. O como que es un sistema ya tradicional de juego, Dynasty Warriors, y como que ponen licencias, que es lo que está haciendo Nintendo. Sí, así es como se da a conocer más bien Dynasty Warriors. O sea, usa otras marcas de otros juegos importantes y los introduce a la fantasía de esas franquicias en su sistema de juego, así de acción, hack and slash. O sea, sí podrían hacer un Dynasty Warriors de Marvel, por ejemplo, si se interesara. Entonces tendrías a los superhéroes de Marvel así pegándole a cientos y cientos de enemigos. Sí, sería curioso ver a Tecmo haciendo alguna alianza con Marvel. Pero bueno, de ese juego no les puedo hablar todavía mucho porque no he jugado lo suficiente. Del otro de Transformers sí es una completa decepción. Como en la película, supongo. No la he visto, la estrenan ya en dos semanas, creo. Ya la estrenaron. ¿En serio? Sí, yo la veo... ¿A poco? Hoy cumple una semana. Ajá. ¿En serio? Pero no... Bueno, el chiste... No importa. Es que este título está unido, está hilado a la historia de los dos pasados. El Fall War for Cybertron y Fall of Cybertron y esos dos juegos que hizo High Moon, sí eran buenos. O sea, realmente, de entre toda la porquería que había salido de juegos de Transformers, ellos fueron los únicos que realmente lograron como que... Sí, había escuchado unos comentarios. ...pujar una buena historia y una buena mecánica de juego, ¿no? Pero para este título, Activision se le ocurrió, no sé por qué, que ya no era... Que ya High Moon ya no lo iba a hacer y lo hace otro estudio que se llama Age of Reality, que no me acuerdo que haya hecho. Y sí respeta las mecánicas, la bronca es que esta película se interpone y obviamente es una buena estrategia de marketing, unificarlas. Entonces, esa gran historia que hizo High Moon, la combinaron con la visión de Michael Bay y por momentos estás en ese universo Cybertroniano que crearon hace varios años y de repente te mandan al presente, donde ya estás en una tierra, pero no con los Transformers G1, de generación 1 que tal vez esperabas, que era lo que te indicaban los otros dos títulos, sino con la generación Michael Bay de Transformers, con esos diseños y todo. A mí me encanta escuchar tus reseñas. Sí, se nota. Entonces, sí es un mal juego. Es un mal juego. La película de Michael Bay es un cáncer para el juego, es la oveja negra de este juego de los tres, tristemente. ¿Y esperas la de las tortugas niño o no eres fan? No la espero. No, la verdad es que creo que también es de Michael Bay, ¿no? Sí, de la produce Michael Bay. Más bien, es de la produce King. La voy a ver por puro morbo, pero no espero tampoco mucho de ella. Híjole, pues muy bien, Pablo Sheppin. Muchas gracias. Y pues ni modo que te tocó Transformers. Espero que Dynasty te quede bonito y te diviertas mucho. Este, no creo, no creo ya todo. Oye, mi vida sucks. Pero, entre otras cosas, también fíjense que... Aguas, ¿qué se te cayó? ¿Estás bien? ¿Todavía me escuchas? Se le cayó el cable de los audífonos a Genaro Moreno. Ahí está. ¿Lo tenemos? Eso. Ahorita Rodogonio, Rodogonio que es el Sport Billy del Level Up, está en Manchester en estos momentos. En el estadio del Manchester United, porque ahí se llevó a cabo un torneo de Pro Evolution Soccer. En mi opinión, pésimo timing, ¿eh? Pésimo timing. Es el Mundial. Nadie se va a enterar de eso ahorita. Y aparte, hacerlo en Inglaterra, que sacaron Inglaterra en la primera ronda y están muy molestos los ingleses con eso. Incluso, Lili Allen está en el festival de Glastonbury. Ajá. Entonces, cantó Lili Allen en el... Tuvo su presentación en Glastonbury y le tiró hate al presidente de la FIFA. Son corruptos. Y ahí te ve esta canción. Los dos, tu papá y tu mamá. Entonces, no están muy contentos los ingleses. Entonces, como que es una mala combinación. Y luego los tuits del Rodogonio en la madrugada, que nadie los vio. Está bien intenso el torneo a las 3 de la mañana. Ni su mamá. Y luego su mamá me dio checa en la madrugada. Decía, ¿qué está diciendo Roddy? Pero no, esta vez ni ella. Entonces, no es cierto, Roddy. Te mando un abrazo hasta allá. Ojalá que todo salga bien. El torneo de... ¿Alguien sabe qué se va a ganar? El triunfador. ¿Todavía no acaba el torneo? Pero ahorita, bueno, hace rato estaban en los cuartos. Pero el jueves, o sea, ¿hoy qué es jueves? Ah, hoy. Hoy ya acabó, yo creo, ¿no? Bueno, entren a levelup.com para que se enteren del torneo, de este mundial organizado por Pro Evolution Soccer. Que mal y de malas, ¿eh? La verdad, digo, no es por mala onda, pero se combinó todo. O sea, se combinó todo lo que estaba en contra. Yo hubiera escogido otra fecha. Sin embargo, debo aclarar y debo insistir mi preferencia incondicional por Pro Evolution Soccer sobre FIFA. Los que saben de Pro Evolution saben de qué hablo y que juegan los dos. Porque FIFA está bueno. Antes no estaba nada bueno. Desde FIFA, ¿qué será? Desde el 10, yo creo. Sí, porque como que estuvieron buscándole. Yo me acuerdo que una vez fui a una junta de planeación que nos invitó Electronic Arts, habrá sido en 2007, para que nos mostraron que el FIFA... De FIFA 2006 para atrás era una basura completamente. Entonces, estaban ya muy preocupados, jalaron un productor especialista en fútbol y tenían así como la tabla comparativa. No es que tenemos que mejorar esto y esto y esto y esto y las estadísticas y tienen que ser realistas y la física. Y de hecho, creo que fue en el juego donde le metieron el modo de correr como de Gears of War, que no les funcionó. Pero como que fueron cambiando varias cosas, le apostaron muchísimo, le invirtieron mucho, mucho a mejorar FIFA, lo lograron. Pero a mi parecer, Pro Evolution Soccer sigue teniendo mucha mejor física que FIFA. Llevan trabajando en ese motor siglos. De hecho, lo acaban de cambiar, lo renovaron. Entonces, a mi parecer, Pro Evolution tiene una idea más clara de la intención del juego como simulador. Pero pues como arcade, FIFA es más fácil de jugar, es más ágil, para entender la curva de aprendizaje es más sencilla. Se meten goles más fáciles. Entonces, a la gente le gusta ver goles, ¿no? ¿Y qué pasó? ¡No! Entonces, FIFA permite ver eso de inmediato. Y Pro Evolution Soccer es más técnico. Entonces, mi favorito es Pro Evolution. Y chequen el torneo, por favor, de aquí, porque... Aquí en levelup.com. Por otro lado, mándenme. ¿Por qué le voy a Estados Unidos? Pregunta Alonso. Una anécdota fallida. ¿Te acuerdas, Miguel, que hice hace mucho, mucho tiempo? A principios del año 2000, cuando el negrito era negrito y nadie le hacía de tos. Ahora ya es el nito. Bueno, yo recuerdo aquella época. En 1998, fue en el 94. En el Mundial del 94. Estados Unidos, todo el mundo se sorprendió porque Estados Unidos era el que organizó el Mundial. Y, no, no saben de fútbol, no saben de fútbol. No, no, no saben. Entonces, como que toda la gente estaba así. No, no saben. Jugó y los insultaban de a gratis. No tenían por qué ir. Los pobrecitos estadounidenses. Entonces, sentí feo por ellos. Y en el siguiente Mundial, ya en el 98, como que ya les tiraban hate de a gratis. De a gratis. Y así, no, ni juega. Y todos los torneos entre los Mundiales. La Copa de oro y la Copa en escape. Entonces, a mí llegó un punto en el que sí me molestó que los molestaran tanto, de a gratis. Así, la afición mexicana. Y nada, no sé qué. Y aparte, los cronistas, los detesto. Perdón, no es personal. No es profesional. Detesto que le estén echando porras a México. Que así está jugando Estados Unidos contra México y Estados Unidos va uno cero. Gran partido a México, ¿eh? Gran partido de México. Lo va ganando. Lo va ganando en el corazón. Todos sabemos que va ganando. Y que México es superior a Estados Unidos. 2-0 a Estados Unidos. Así de, ay. Y me caían gordos. Entonces, un día sí agarré. Yo ya era joven. Y dije, no, ya. Le voy a ir a Estados Unidos a partir de la próxima Copa Mundial. Ese va a ser mi equipo. Y ya. Porque me caen bien. Porque los molestan mucho. Nada más por eso me caen bien. Y ya. Y me gustó cómo jugó Donovan. Seguí el equipo cómo creció y todo. Me van a llamar malinchista. Vende patrias. Come cuando hay. Pero no, es fútbol. Y a mí me gusta el fútbol. Entonces, escogí ese equipo para irle en el World Cup. O sea, soy mexicano y me gusta mi país. Y pues sí, está padre. Me da gusto que la selección haya jugado tan bien en este mundial. Qué lástima que, pues, no se concentraron lo suficiente en el partido contra Holanda. Pero, pues, así es el deporte. Y sí los apoyo. Pero a la hora de echar porras, me gusta cómo juega a Estados Unidos. Y aparte no se puede cambiar de equipo, ¿verdad, mi Gargis? Ya cuando escoges uno, si te regresas, ya. Melon Village. Del Gargis. Entonces, no. No, eso no se hace. Ya ni modo. Ya ni modo. Ni modo. Así es la vida. Eso es todo. Ahora sí, vamos a ver lo que ocurrió esta semana. En levelup.com Mira, nos manda toda la información. El amo del calabozo. Sí, así es. El mismo. El cuáquero. Que, por cierto, mándenle un mail si quieren que su mascota salga en los amigochos de la semana. A quake.levelup.com Halo 2 no podrá correr a 1080p en Xbox One. ¿Qué pasó? Ya van a empezar con eso. El director de la franquicia Halo, Franco Connor, Admitió que el modo de campaña de Halo 2 Que será incluido en Halo The Master Chief Collection Podrá no correr a 1080p de manera consistente en Xbox One Aunque todos los demás aspectos del juego van a contar con dicha resolución Aparentemente la causa de que se está corriendo La causa es que se está corriendo un buffer dual Para el render utilizado en el Xbox original Además de los efectos visuales nuevos Una opción, y esto también nos lo dijo ahí en el E3 Franco Connor Hablando de la transición ¿Se acuerdan del Halo Anniversary? Del primero, de Combat Evolved Que le apretaba Select y como que se ponía la pantalla negra Y luego ya ponían los gráficos viejitos Entonces va a pasar lo mismo en Halo 2 Nada más que ya no se va a poner la pantalla negra Ya va a ser instantáneo el cambio Entonces nos está explicando que precisamente por esta carga de información Que no es tanta Que nos decía es que no es tan complicado No es tan pesado tampoco De hecho es una cosa ya vista de lejos Muy simple de hacer Ya técnicamente es muy complicada Pero el problema es que si nos... O sea, o era eso O poner todo lo que daban los gráficos De 1080p Pero el chiste no era ese El chiste era la nostalgia de Halo 2 Que el fan, que el coleccionista Tuviera esa oportunidad de recordar el juego viejo Y que no nada más tuviera la opción de lo nuevo Y a mí me parece un buen trato al fan Y muchas de esas cosas Él decía como lo mismo Y sí lo entendí Es que esto es como para el fan, fan No es para presumir No estamos haciendo un Halo nuevo Ese juego ya está hecho Entonces es más bien como para Para que recuerden cuando jugaron Halo 2 Y tengan un plus Que el plus es los gráficos buenos La noticia es material para los publicistas Sin goce de sueldo De... Ah, no, esa es otra cosa Ah, no, sí, dice La noticia es material para los publicistas Sin goce de sueldo de PlayStation Y otros cuantos Que esperan que sus consolas Desplieguen todo el poder De la siguiente generación Ahí está Bueno, Ramura Comenta al respecto Está cañón Si no puede con un juego De una consola De dos generaciones atrás No, es que no es eso, Ramura Y ya no digas está cañón Porque se oye ya muy feo Este... No, bueno Ya expliqué la explicación Que nos dio Franco Conor A lo mejor sí podían hacer Las dos cosas al mismo tiempo Y les costaba más Y ya no quisieron Quién sabe Yo nada más les paso el mensaje Al costo Busy dice Corra o no a 1080p Lo van a comprar Y seguro ya está tiendo en su preventa No sé por qué tanta queja Fabián Calderón dice Mientras los frames sean 60 frames cuadros por segundo fluidos Con eso basta Ya los pixeles sean 900 920 Ya dan lo mismo Ni se nota Mis fans de Killzone Shadow Fail Ahí les guiñe el ojo A los fans de Killzone Fabián Calderón Otra de las noticias Más comentadas Fue la que sigue Usuario Terminó Fallout 3 En menos de 24 minutos Eso es posible Es posible El Speedrunner Bubbles del Fuego Rompió el récord de menor tiempo De completar Fallout 3 Terminó el título En solo 23 minutos Y 55 segundos Por lo que venció el récord anterior De 24 minutos y 20 segundos Cabe mencionar Que su meta era llegar al final En el menor tiempo posible Por lo que omite todo Lo que no sea esencial Para continuarlo Pero si O sea ¿Es con truco? Hay un truco O sea Si yo me siento y trato de hacerlo No me va a salir jamás ¿Qué truco hace en ello? Gargis tiene la palabra En 5, 4, 3, 2 Yo lo vi O sea No lo vi completo No lo vi los 20 y tantos minutos Pero Justo cuando sale de la bóveda Del principio Se mete a otra bóveda Y justo al entrar Como que camina contra una pared Y se glithea Y baja varios niveles Pero O sea Esta Esta bóveda La que se mete Es una de las últimas Que está ya como llena De puros supermutantes Blah, blah, blah Entonces Pues sí Como que va corriendo Pero bueno Va corriendo entre los mutantes Y Porque lo matan Sí, exacto Porque no tiene armas No tiene armadura No tiene nada Entonces de ahí Recorre toda esa bóveda Que sí es muy larga O sea Son como 3, 4 minutos De estar corriendo adentro Pero obviamente Ya sabe perfectamente A dónde ir Qué puertas abrir Pero después de esa bóveda No me acuerdo Si se mete después a otra Pero vuelve a glitchear una puerta O sea Como que la glitchea Y la pasa Me imagino que Pues tal vez necesitas Algunas llaves o algo Pero por eso las glitchea Para poderlas pasar Ya Pero sí lo hace En 20 y tantos minutos O sea Porque sí le Sí le estuve dando skip Y pues al final Pues sí está en el final del juego Donde acaba la historia Ah, mira Bueno, pues No es así una gran trampa Aprovecha los glitches Y me recuerdo Fíjate A los viejos tiempos Donde en Mario Kart 64 ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué se me antojó Con mi café? Un Nito ¿Por qué Nito? No, no es cierto Ya la está Eh ¿Y ¿Qué? Soy bien bonito Me faltan mis Mis rizos ¿No? Ahí está Desmond Logan comenta Al respecto de esta Osada Este Travesía Wow Impresionante Y pensar que Ay, les voy a poner voces otra vez Wow Impresionante Y pensar que tan solo ese tiempo Me llevó a ser mi personaje En Fallout New Vegas ¿Eh? Warang 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 Nunca pude pronunciar Ese nombre coreano Eh Warang No, no fue con odio Warang dice Eh Por favor Todo aquel que usa glitch Bugs Cheats Etcétera Para discarromper un récord De algún juego No merece el respeto De ningún gamer De ninguno Respetos Para los que hacen Speedrun Sin hacer trampas Chas glitchers Tramposos Tramposos Eso es lo que dice Warang ¿Eh? El Helio Con el El Helio Es que Están bien interesantes El primero Es un tema Que siempre nos gusta recibir Porque es una forma De conocer los gustos De cada miembro De la comunidad Se trata de un blog Donde se listan Las mejores bandas sonoras Correspondientes A las etapas Con los jefes En los videojuegos ¿Recuerdas en especial En especial Alguna canción Dedicada a un jefe? Mi favorita De todos los tiempos Es la de Shredder De De Las Tortugas Ninja De los juegos De las Tortugas Ninja No los usan No lo usan en todos El mismo tema Creo que desde Turtles in Time Y usaban como que el mismo En el Project Manhattan Y en otros Ese me gusta un montón De Shredder El siguiente blog Es un nuevo punto de vista Sobre el eterno debate De los videojuegos Y el arte Capitán Mantarraya Afirma que no Son arte Y hacen bien Al no serlo Dentro de sus puntos de vista Están en que el arte Es independiente A los tutoriales Con eso se refiere A que nadie te enseña A cantar A actuar o pintar Eso está En tu naturaleza Como ser humano Sin embargo Hacer un videojuego Requiere aprender Un lenguaje de programación Entre otras cosas Más o menos Este tipo de argumentos Son los que expone Mantarraya Para descalificar A los juegos Como arte El debate De los videojuegos Son arte o no Para mi terminó Hace mucho tiempo No me importa Nada O sea Cualquier cosa Puede ser arte o no En mi opinión De verdad Personalmente me da igual Pero si quieren debatir Entren al blog De Capitán Mantarraya Los foros Tienes a alguien Que admiras demasiado Y quieres conocer En persona A quien quieres conocer Gargamel ¿A quién quieres conocer? ¿A quién quieres saludar de mano? A George Lucas ¿En serio? ¿En serio? Y al Maradona de los dios ¿Al Maradona? No lo conoces Ay, si lo conoces ¿Por qué no te acercaste A saludarlo? Me da pena ¿En serio? ¿Cómo crees? Qué barbaridad Bueno OniPage inicia esta discusión Para presumir Que llegó a conocer en persona A Dave Mustaine De Megadeth A Yoshinori Ono El productor de Street Fighter 4 Y a varias personalidades De la lucha libre De esta forma La comunidad comparte A Supermuñeco A Supermuñeco Esos no Esos no A mí me Conocí a Jade Raymond Y me puse bien nervioso Es que está bien acá Está bien acá Bueno Dejen ahí sus comentarios ¿A quién les gustaría conocer? ¿O a quién ya conocieron? ¿Alguien popular y famoso? México eliminado del mundial Este tema está candente Pura discusión futbolera Entren a mentarle Pues la mamá A Robben Y ya Así desahogan Ya Robben Ya Robben Y ya Con eso Los amiguchos de la semana Dark Kir 4 Ovel Perco Apps Spartan 2345 Al tercero Leo Silva Vidal Samael 1889 World Eater Sago 261 Ese está pegado Lo leí mal Sago 261 Y Link Break El cielo Pues bueno Muchas gracias Por haber estado Una vez más En el videoblog De la comunidad De levelup.com Este No sé si El dios Waripolo Quiera venir a dar la bendición ¿Quieres? ¿Warip? Si quiere Ven Si quiso Ahí viene ya Warip Bienvenido Te invocamos Para que nos dieras ¿Está prendido? Tu bendición Básicamente ¿Alguna recomendación Para este fin de semana? Ok Que comienza Vayan a un museo De arte contemporáneo Para que vean Lo que es arte O sea En serio Cualquier cosa puede ser arte En serio En serio En serio Vayan y vean El El Moac El Moac Es chido Está también El de ¿Cómo se llama? Uno que está por El Tamayo El Tamayo Lo acaban de Bueno Hicieron una remodelación Está chido El lugar ahí Para comer Está bien Fancy Bonito Y fíjate que ahí En el Moac Sí me ha pasado El típico chiste De que Estás viendo La escoba Con la cubeta Así de No le quedó bien chido Y llega el güey Y la recoge Se pone a trapear Pero sí me ha pasado De a de veras Estaba viendo una De David Bowie Y pensé que el extinguidor Era parte de la exposición Te lo juro Y yo así viéndolo Pero no tiene forma De El de Ponzo Tienen una exposición De objetos personales De Charles Darwin Objetos personales De Charles Darwin Y hubo una También no sé En dónde No sé si fue en el mismo De objetos personales De los amantes Que truenan Y que se quedan Con las cosas Y las ponen Estaba padre Estaba X Había Es que Sí, salimos todos Salimos todos Sí, vengan Vengan Este ¿Qué? Ah, sí La exposición esta Supuestamente es originaria De Croacia Y este Entonces le da la vuelta Al mundo Y ahorita llegó Ahorita que vino a México Le pidieron a los mexicanos Que llevara sus objetos Y sí hay O sea, es que llevas el objeto Con tu el vaso Y escribes una historia Entonces lees la historia De ese objeto Y había Había una parte En la que Creo que era en el segundo piso Que había como De estos Como roperos Como de set Ya sabes De televisión Que son abiertos Que nada más es como un tubo Para colgar Y tienen rueditas Y había Ocho vestidos de novia Y entonces había Estaba la historia De cada una Había unos boletos De un partido Del mundial De México 86 Así de no fui con este wey Y bla 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 Y me encantaba Y yo le regalé los boletos Pero no sé qué Y sí había unas historias Había una Como un trozo De una rasta De alguien Ajá O sea, sí había unos objetos Había un dedo Cañones Había uno Que era No me acuerdo bien La historia Pero era una bolsa De un hospital Aquí del DF Con la ropa Ya sabes Ensangrentada Y todo Entonces era la historia De la chava Que no sé Si se le murió Al tipo O el tipo Como que le pasó algo Y la mandó al diablo Después Pero ella se queda Con la O sea, ella se quedó Con la ropa De esta persona Y ya después Fue a dejarla Al museo Entonces es como ¿Tú qué hubieras dejado? No tengo nada No te quedaste Yo no tengo nada De nadie ¿En serio? ¿Regresaste todo? Ya te se fundió Un poco ahí ¿Qué? ¿Regresaste todo? Pues o lo regreso O lo quemo O lo tiro Yo tengo ahí un balón Fíjate O lo regreso O lo tiro O lo llevo al museo No sé si siga Todavía esa exposición Está en la Roma En la Roma Ajá Está en la Roma No, creo que ya no Era temporal Pero híjole Sí había unas cosas Ah, hay una Que está súper creepy Hablando de las creepypitas Ah, ya regresó la luz Hay una bien creepy Que está como en el sótano De la casa Que son Mil grullas de papel Chiquititas Todas están colgadas O sea No sé si son las mil Pero la historia dice que Que el chavo este O la chava esta Le hizo una grulla al día O bla, bla, bla O sea Después de que cortaron Como que le fue haciendo Grullas diarias Hasta que le hizo O sea Porque un día le dijo Te voy a regalar mil grullas Una estupidez así Y le hizo Esa es una superstición Japonesa Regalar mil grullas Para la suerte Ah, bueno Pues le regaló mil pinches grullas Y están todas colgadas Y está bien creepy ver eso O sea, neta Está bien creepy Si sigue Vayan a ver Y si no Cuando regrese Vayan a verla Ajá Es la recomendación Del arte La recomendación Del arte Aquí en ¡Muchas gracias!